La Junta de Andalucía ha adjudicado por 96 millones de euros las obras del primer subtramo de la línea 3 del metro por Pino Montano. Lo ha confirmado la propia consejera de Fomento, Rocío Díaz, este mismo jueves. El tramo contará con 2,4 kilómetros, el equivalente a una cuarta parte del recorrido de todo el tramo norte. Se trata de un paso más en la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla. Es bastante probable que las obras comiencen a partir de esta primavera. Ya les puedo anunciar que también hemos adjudicado esta misma mañana el contrato para el subtramo 1. Tercera jornada de manifestaciones de los agricultores sevillanos. Protestas que están generando importantes problemas en la circulación por distintas carreteras de la provincia de Sevilla. Esta misma mañana, sendos piquetes han bloqueado la A92 a su paso por Araal y el acceso al polígono La Isla, de dos hermanas. Los agricultores piden una solución de verdad, mientras que desde el gobierno autonómico aseguran que entienden que los agricultores y ganaderos andaluces protesten, pero no van a apoyar ningún tipo de manifestación violenta. La borrasca Carlota ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso de color amarillo por fuertes lluvias en la campiña sevillana durante las próximas horas. La alerta estará activa desde la medianoche hasta las 9 de este viernes. En la provincia de Sevilla, las predicciones apuntan a que la lluvia será especialmente fuerte mañana viernes en los municipios de la mitad norte. Además de Sevilla Capital, localidades como Constantina o Cantillana podrían sobrepasar los 50 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en la jornada de mañana. Y en deportes, Chimi Ávila, Marroca y Claudio Bravo entran en la lista de convocados del Real Betis para el partido de mañana ante el Cádiz. Peregrini ya tiene pensado cómo suplir la baja de Isco. El Sevilla prepara su encuentro ante el Atlético de Madrid con muchas bajas y con Marcos Acuña que apunta nuevamente a cambiar su posición el domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a la PTV Noticias. Arrancamos contándoles que la Junta de Andalucía ha adjudicado por 96 millones de euros las obras del primer subtramo de la línea 3 del metro por Pino Montano. Lo ha confirmado la propia consejera este mismo jueves. El tramo contará con 2,4 kilómetros, el equivalente a una cuarta parte del recorrido de todo el tramo norte. Un paso más en la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla. Rocío Díaz ha anunciado la adjudicación de las obras de este primer subtramo que comenzarán pronto y en las que se están trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de la Ciudad a través de diferentes mesas técnicas. El metro de Sevilla y esa línea 3 norte que ya estamos avanzando en ella, como todos ustedes saben desde hace casi un año con ese ramal técnico iniciada esa obra, pues ya les puedo anunciar que también hemos adjudicado esta misma mañana el contrato para el subtramo 1, con lo cual pronto iniciaremos la obra. Este primer subtramo salió a la licitación a finales del pasado mayo con un presupuesto base de 122 millones de euros y un periodo de ejecución de casi tres años y medio. La construcción supone todo el trazado de la línea 3 a su paso por el barrio de Pino Montano, incluida la construcción de tres estaciones. Mesas técnicas con el Ayuntamiento para trabajar en el metro, pero para trabajar en otras muchas infraestructuras necesarias en la ciudad de Sevilla. Trabajamos en Sevilla, en la provincia y en toda Andalucía. El tramo norte comprende el paso por hasta cuatro centros sanitarios, entre ellos el San Lázaro y el Macarena. El recorrido se realizará en 18 minutos y tendrá 12 estaciones. La previsión, cuando se ponga en marcha, es de 13,3 millones de usuarios cada año. Y además del metro de Sevilla, la consejera también se ha detenido en la reactivación del tranvía de Alcalá de Guadaira, donde se han movilizado contratos para culminar la obra civil por más de 158 millones de euros. Al respecto, ha anunciado que en este mes prevén adjudicar los contratos de electrificación, sistemas ferroviarios y estaciones. Junto a estas infraestructuras ferroviarias, Rocío Díaz ha desgranado otros proyectos para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Sevilla, como la reforma integral de la estación de autobuses de Plaza de Armas. La primera en sus más de 30 años de existencia, que finalizarán en primavera o el nuevo intercambiador de Lebrija. Además, se encuentra muy próxima la adjudicación de las obras de dos plataformas Busbao, que conectan el Aljarafe y Sevilla con una inversión de 25 millones de euros. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acompañado a la consejera en el foro Gaesco y tras su anuncio no ha tardado en reaccionar. Para el primer edil, la Junta está dando pasos firmes para que las obras de la línea 3 del metro avancen, destacando el esfuerzo del gobierno andaluz del PP para que pronto llegue a Pino Montano esta infraestructura prioritaria para la ciudad. Además, José Luis Sanz ha asegurado que seguirá reivindicando sin fisuras la red completa de metro. Y seguimos hablándoles de transporte público. Tuzán ha restablecido su página web tras el fallido intento de ciberataque este pasado miércoles 7 de febrero. La web fue inhabilitada temporalmente por motivos de seguridad después de que detectaran un ataque informático que pretendía bloquearla. Tuzán activó de forma inmediata todas las barreras necesarias para evitar el bloqueo y ataque externo. Este tipo de ataques tiene como objetivo inhabilitar el uso de un determinado sistema o servicio, en este caso una página web. La forma en la que se lleva a efecto es mediante el envío masivo de peticiones de conexión de manera simultánea desde distintas IPs que ralentizan o bloquean el servidor correspondiente. El ataque que en ningún momento se ha dirigido a los servidores internos de la empresa, por lo que no ha habido ningún riesgo de pérdida de datos o de afección al servicio. Únicamente han intentado acceder al servidor externo de su página web. Y cambiamos de asunto porque la gerencia de urbanismo ha renovado el pavimento de paseo de las delicias en el tramo que discurre desde el postillo del carbón hacia el puente de los remedios. En total se han intervenido en 5.300 metros cuadrados de los carriles por los que discurre tanto el transporte público como el paseo de caballos, viarios muy transitados y erosionados que provocan riesgos para la seguridad vial, principalmente la de los motoristas. Asimismo, el ayuntamiento ha concluido también la renovación del pavimento de la Glorieta del Cid, actuando sobre otros 2.500 metros cuadrados de otra zona de alta densidad de tráfico. Con estas dos actuaciones se ha subrayado Sanz, el Paseo de las Delicias y el Cid tienen un nuevo pavimento de primera calidad y dan solución a una zona en la que los motoristas corren un gran riesgo de caídas. Además, el ayuntamiento ha realizado labores de limpieza y mantenimiento a los monumentos de San Juan Pablo II y Miguel de Cervantes. Este mismo lunes concluyeron los trabajos realizados a la estatua del escritor ubicada en la calle Entre Cárceles y al final de esta semana podrían terminar las labores de limpieza mecánica y química en la de Juan Pablo II, que se encuentra en la Plaza Virgen de los Reyes, frente al Palacio Arzobispal. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha detallado que el objetivo de estos trabajos con cargo al contrato de conservación de los monumentos de carácter mueble de la vía pública es mantener la buena imagen del monumento y preservarlo de efectos nocivos que pueden acarrear futuros daños mayores. De esta forma se previenen daños y deterioros que puedan obligar, más tarde, a complejas intervenciones de restauración. Y en otro orden de cosas, desde Comisiones Obreras de Sevilla han alertado de que el Ayuntamiento de Sevilla permitirá la participación de grupos antiabortistas en los centros integrales de atención a la mujer. Se trata de una medida aprobada en el Pleno del pasado mes de enero por los grupos de PP y Vox, con la que se pretende crear centros de apoyo a mujeres embarazadas. La secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones de Sevilla, Pepe Bermudo, ha manifestado que esta medida atenta directamente contra los derechos reproductivos de las mujeres. Bermudo ha explicado que los CIAMS son un servicio para atender a víctimas de violencia de género, donde deben garantizarse la confidencialidad y la seguridad de las mujeres que acuden. Esta moción a propuesta de Vox ha sido aprobada por el Partido Popular. Nos parece que es un atentado contra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que las coacciona, que las impide tomar sus propias decisiones. No se puede utilizar a las mujeres de Sevilla como moneda de cambio para pactar los presupuestos. Esto es un ataque frontal contra los derechos de las mujeres. Y nueva jornada de protestas de los agricultores en las carreteras de la provincia. Esta mañana el tramo norte de la carretera provincial C3205, que conduce al polígono La Isla, en dos hermanas, ha estado ocultado como consecuencia de las protestas protagonizadas por agricultores en contra de las políticas europeas de sostenibilidad por su impacto en su actividad y en demanda de apoyo al campo ante la sequía. Y en otro punto de la provincia, en este caso, en el kilómetro 42,5 de la autovía A92, en el término municipal de Paradas. Tráfico ha informado, además, de otro corte de tráfico del cruce de la carretera autonómica A451, con la carretera A406, en el término municipal del Saucejo. Y como última hora, también ha estado acortada la nacional cuarta a la altura del cuerpo. Y hoy había sesión en el Parlamento de Andalucía y antes de entrar el presidente de Andaluz también mostró su apoyo a las reivindicaciones, pero no las protestas violentas. Por eso entiende que las reivindicaciones justas y oportunas se deben abrir paso de manera pacífica y lo que hay que evitar es que una minoría reviente un movimiento. Apoyamos las reivindicaciones que tienen los agricultores y ganaderos, que son reivindicaciones que son sensatas, tienen problemas muy serios con toda la cadena, digamos, de valor que hay actualmente. No tiene sentido que a ellos se les paguen a veces cinco o diez veces menos del precio final que paga el consumidor. Lo que no apoyamos, evidentemente, son protestas que sean violentas o protestas que no estén, digamos, en los foros acordados. Creo que las reivindicaciones, cuando son justas, cuando son oportunas, se van abriendo pasos de manera pacífica. Agentes de la Policía Nacional han detenido en dos hermanas a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en una casa habitada donde agredieron violentamente a un matrimonio de avanzada edad. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para el detenido. Y según las primeras pesquisas, los autores, provistos de pasamontañas y armados con escopetas, entraron en la vivienda por la puerta de acceso al garaje con un objeto definido, el dinero y las joyas. Los moradores se lo sorprendieron y no dudaron en emplear la violencia para conseguir el botín, llegando incluso a golpear en la cabeza con la culata de la escopeta al propietario. Tras hacerse con el dinero, 500 euros en efectivo, abandonaron la vivienda a bordo de un vehículo que permanecía estacionado y su conductor preparado para agilizar la huida o avisar si eran sorprendidos por la policía. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar violentamente en un domicilio habitado. Los hechos han ocurrido en Olivares y los autores ya estaban siendo investigados por otros actos delictivos. Ambos han ingresado en prisión. Según la denuncia de la víctima, los autores le ataron y amordazaron en su propio domicilio, causándole lesiones de diversa consideración. Durante el robo le sustrajeron dinero, teléfonos móviles y artículos audiovisuales, entre otros objetos. Los agentes iniciaron las investigaciones, siendo finalmente localizados en la misma localidad. Además, los investigadores ya conocían a los sospechosos al estar involucrados en otros delitos de robos, hurtos y tráfico de drogas. Y condenado a tres años de cárcel, el varón acusado de dejar morir a su madre enferma en Sevilla. Se trata de una pena acordada entre la Fiscalía, la Defensa y el propio encausado durante la celebración del juicio. Inicialmente se solicitaban hasta 17 años de prisión por un delito de homicidio, pero posteriormente se modificó la calificación. La víctima, de 88 años, falleció en agosto de 2022 por un fallo multiorgánico por desnutrición y sobreinfección de úlceras. El único familiar directo, su hijo, desatendió sus cuidados más elementales y ni siquiera la llevó al médico durante años, como tampoco le proporcionó cuidados domésticos. El acusado, dice la sentencia, no fue capaz de identificar la gravedad de la situación de su madre. Y la Semana Santa de Triana ya tiene anuncio pictórico. La Virgen de la Estrella protagoniza el cartel de la Fiesta Mayor de Sevilla en el Arrabal, Trianero, una obra realizada por la artista Victoria López. El cuadro se desveló en un acto celebrado en la Capilla de la Estrella y al que han acudido representadas las hermandades del barrio. La pintora ha presentado las claves de una obra, haciendo una comparativa de la fuerza de la piedad popular en Andalucía y Sevilla frente a otras realidades de la sociedad española. Esta metáfora le lleva hasta las casas de Triana, donde se respira la devoción por los titulares del barrio, a través de los azulejos que marca los zaguanes y los portales. El cartel sirve de antesala al pregón, que tendrá lugar el 14 de marzo en Santa Ana y será pronunciado por Cristóbal Cervantes. Y malas noticias para el carnaval sevillano. Las dos chirigotas de Sevilla era del bizcocho y la de Ecija se quedan fuera de la final del concurso del carnaval de Cádiz. La chirigota de Antonio Álvarez bizcocho, la última y nos vamos, y la de Ecija, te como tu cara, no han superado la penúltima fase del certamen y se quedan en séptima y décima posición. La orquesta barroca de Sevilla aborda las cuatro estaciones de Vivaldi, dirigida por Andrea Marcón, en el tercer concierto del ciclo Gran Selección, que acogerá este viernes a las ocho de la tarde el Teatro de la Maestranza. Una orquesta que en estos días está interpretando la ópera Alcina, de Handel. En concreto, se interpretará una serie de conciertos para violín y orquesta, además de las cuatro estaciones, obra más popular del repertorio barroco. Actuará la prestigiosa violinista Shushan Sirannosian, una de las principales virtuosas de la escena internacional. Respecto al director Marcón, su trabajo lo ha llevado a los más importantes auditorios y festivales europeos. La orquesta barroca de Sevilla es premio nacional de la música y se considera una de las más sobresalientes del género a nivel continental. Ya se conoce la convocatoria del Real Betis para el encuentro que disputa este viernes en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz. En la lista de los 21 citados entre por primera Beth Chimi Ávila, uno de los tres fichajes en el día final de Mercado de Invierno. El argentino, que arrastraba algunos problemas en el soleo de su etapa en Osasuna, podría disputar sus primeros minutos con el Betis en Cádiz. Además del Chimi Ávila, aparecen como novedades los regresos de Marroca y Claudio Bravo, quienes habían estado fuera de combate los últimos compromisos de los verdiblancos. En el caso de Claudio Bravo, el portero no juega desde el pasado mes de noviembre, aunque sí había estado en alguna reciente convocatoria. Marroca, por su parte, regresa tras dejar atrás una neumonía y no está desde el día del Barcelona. Entre los convocados figura el canterano Pleguezuelo. Así explicaba Peregrini cómo suplirá la ausencia de Isco, aunque se va a notar. Independiente de que se cambie el dibujo o no se cambie el dibujo, la ausencia de Isco lo va a notar igual. Es un jugador trascendental para nosotros. Para mí hay que estar pendiente de los jugadores que están. Este grupo ha sabido pasar momentos muy difíciles, sin jugadores muy importantes. Benaville también es muy importante que ya haya jugado 90 minutos. Lo incorporamos al equipo jugando un poco más de delantero porque no está en condiciones de jugar en su puesto los 90 minutos, pero ya ha ido mostrando en la semana y en los últimos partidos que sí está de vuelta. Bacambu, el único de los fichajes del Real Betis que aún no ha podido unirse a la disciplina bética última ya en su participación en la Copa de África. Su último compromiso será este sábado por el tercer y cuarto puesto de la competición. El Congo se enfrentará a Sudáfrica este sábado y es que Bacambu, con su selección del Congo, cayó derrotado ayer en las semifinales de la Copa de África. Fue ante el Costa de Marfil por el resultado de 1-0. El delantero del Betis fue titular con su selección, como viene siendo habitual, en el campeonato y disputó 68 minutos del encuentro antes de ser suplido por Simón Banza. La derrota del Congo adelanta en un día el final de su presencia en el campeonato. De haberse metido en la final sería el domingo cuando volvería a jugar. Aunque no estará ante el Cádiz, algo que ya se conocía desde que Bacambu se metió en semifinales, ahora las miradas están puestas en el estreno del Betis en la Conference League. Y el Real Betis confirmó ayer el triste fallecimiento de Aurelio Sánchez, padre de Joaquín Sánchez, que se encontraba ingresado en un hospital del puerto de Santa María. El conjunto verde y blanco ha mostrado su pésame a través de sus perfiles de redes sociales al exfutbolista y a toda su familia. Durante su discurso de despedida, Joaquín recordó el día que le cambió Fernando Vázquez, entrenador del primer equipo del Betis, en aquel entonces le llamó y como se lo comunicó a su padre. Aurelio Sánchez también fue el primer representante que tuvo Joaquín. Y son muchas las anécdotas que hay en sus negociaciones con Manuel Ruiz de Lopera. Desde PTV Sevilla también queremos expresar nuestras condolencias hacia Joaquín y su familia. Y el Sevilla ha vuelto a ejercitarse hoy de cara al encuentro del domingo contra el Atlético de Madrid. Alejo Véliz y Eric Lamela han sido las principales novedades. Los dos atacantes argentinos participaron con sus compañeros con total normalidad. Se esperaba que Véliz, cedido por el Tottenham, pudiera participar ya en estos días a las órdenes de Quique Sánchez Flores después de concretarse su fichaje en el tramo final del mercado de fichajes. Mientras Lamela volvió a participar con el equipo después de perderse los choques ante Osasuna y Rayo Vallecano. Otra novedad sobre el césped de la ciudad deportiva fue la presencia de Goodell, el cual se ejercitó al margen del grupo y sigue avanzando en su proceso de recuperación. Mientras, Rafa Mir continúa ausente de las sesiones del primer equipo debido a que sufre un proceso vírico que le impide ejercitarse con el grupo. Por último, Pedro Sano se ejercitó, pero en principio no tendrá problemas para llegar al domingo. Y la situación de Marcos Acuña en el Sevilla no ha cambiado de manera inmediata, pero sí ha vivido un importante giro las últimas semanas. De presentar una oferta para salir de Nervión a ser parte importante para Quique Sánchez Flores por las ausencias que tiene. Lesionado de forma repetida, peleado con todo y con todos e incluso señalado por parte de la afición, Marcos Acuña afrontó el mes de enero con la clara idea de si encontraba algo razonable a abandonar el Sevilla. El argentino, que ya se movió el pasado año para salir del club tras ganar el Mundial con Argentina, entendía que era el momento idóneo para dejar la entidad. Y en el club, a pesar de su calidad, no lo veían con malos ojos. El futbolista presentó en las oficinas del Ramón Sánchez Piquan una oferta para marcharse cedido al Villarreal. Él lo veía con buenos ojos, pero en el Sevilla entendían que una sesión, y además a un rival directo en estos delicados momentos, no era ni mucho menos válido. El argentino no acabó saliendo y volvió a lesionarse. Sin Gattoni, cedido al Anderlecht, Quique se ha encontrado en apenas dos semanas con la baja de Nianzui de Marcao. Además de la reciente sanción de Sergio Ramos. Con dicho panorama, el técnico ha tenido que apostar por Marcos Acuña como tercer central. Aunque su rendimiento en Vallecas no fue lo bueno que se esperaba, todo apunta a que el campeón del mundo volverá a estar frente al Atlético de Madrid en esa demarcación. Como detalle a su esfuerzo, Lucas Ocampos no dudó en reconocer el trabajo de Acuña jugando de central en Vallecas, asegurando que todos tienen que ayudar, a veces jugando en posiciones en las que no están acostumbrados. Y detallamos ahora la información meteorológica para mañana. Mañana viernes 9 de febrero continúa la inestabilidad en nuestra provincia. Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes. Además, se ha dado aviso de alerta amarilla por fuertes lluvias y viento en la campiña sevillana. Las temperaturas mínimas irán en ascenso. El mercurio ascenderá hasta los 12 grados en Lebrija, los 10 en el Castillo de las Guardas y Morón de la Frontera, y los 11 en la capital. Las máximas en ascenso en la Sierra Norte y sin cambios o en descenso en el resto, con 13 grados en Constantina, 18 en Ecija, y algo más alta en Sevilla y Lebrija, con 20 grados. Los vientos serán moderados del oeste o suroeste, con intervalos fuertes. Y este sábado 10 de febrero, el músico madrileño Quique González desembarca en la capital andaluza con su gira 25 Aniversario. El artista llega a la Sala Custom con todo vendido para esta cita con Sevilla, en la gira de su 25 Aniversario, con un disco de versiones recién estrenado y en un formato de concierto que va cambiando de ciudad en ciudad. Con uno de sus últimos trabajos, a la media luna, nos despedimos. Muchas gracias por su confianza. Nos vemos mañana aquí, en PTV Sevilla, con más información. Pase muy buena noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!